Este jueves se iniciaron los trabajos correspondientes a la segunda etapa del sistema pluvial de la zona industrial de Torreón. El evento de arranque oficial estuvo a cargo del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquerme, y del alcalde de Torreón, Jorge Cermeño. El sistema de drenaje pluvial en este sector cuenta ya con su primera etapa terminada, en el cual se invirtieron 12.000 millones de pesos, siendo en esta la segunda etapa en la que se destinen 12.5 millones, para dar un total de 24.5 millones de pesos en el proyecto integral. Al respecto de la obra, el gobernador Miguel Riquerme destacó la colaboración que se tiene con las autoridades municipales y la iniciativa privada para mejorar dicho sector industrial, mismo que alberga decenas de empresas y se ha vuelto además un punto de tránsito clave en las unidades de carga y hasta vehículos particulares. Por su parte, el alcalde Jorge Cermeño agradeció el apoyo del gobierno de Coahuila y dijo que es importante atender lo que ya se tiene y que la zona industrial requería mejorar su infraestructura.